Lo vemos a todos ahí. A todititas las ciudades. Necesitamos que se pongan de pie, que preparen sus productos, que sigan consumiendo, porque lo que se viene sigue siendo de un siguiente nivel. Sobre todo que la energía hay que moverla, y para moverla hay que pararse, porque vas a tener ahorita un entrenamiento alucinante. La mujer que viene te va a poner de vuelta y media, y para eso necesitas ponerte de pie. ¿Qué tal si ponemos una canción a todo eso que rico, 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 de repente, algo así, que se mueva uno, y que te levantes de la silla y hagas que tu energía rote. Se mueva, porque de eso se trata nuestro negocio. Eso. Escucha. Ahí está la velada. A ver, a ver, ahorita. Ahí está. Ahí está. ¡Eso! ¡Vamos, vamos! Ponte el pie, ponte el pie tú también. Ahí está el pasito. ¿Qué dice? Que esto está rico, 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 dice. ¡Qué bueno! Teoma está rico, rico, rico. Está bueno. Buenísimo. Buenazo. ¿La estamos pasando bien o no, Raúl? Excelente. Por supuesto que sí. Estamos bastante emocionados, felices por nuestra segunda sábado de gigantes 2021, y por todo lo que se lanza, por todo lo que se viene. Claro, y al DJ como que nos habían hecho que yo este cuerpo me gusta moverlo y decía, falta, falta. Esa energía que nos caracteriza a los socios de Teoma. Tu negocio es más de energía que hacer más cosas. O sea, muévete y vas a ver cómo todo sucede. Y lo que viene ahora, Raúl. Sigue siendo un tema importante, empoderamiento. Pues se viene una capacitación de lujo. Una persona que, visionaria, que ha esperado la oportunidad por más o menos cuatro años, tres años, ha esperado a esta persona. Porque se dio cuenta que Teoma es la familia correcta, que Teoma tiene los productos adecuados y que con Teoma se pueden cumplir los sueños. Yo quiero contarte, Raúl, que tengo la dicha y el cariño por esta persona de conocerla personalmente. En esa etapa donde estuvieron esperando que Teoma sea una realidad en la Argentina, ellos tenían la visión. ¿Cuántos de nosotros necesitamos tener esa visión y vivir en fe, con esa certeza de lo que esperas, convicción de lo que aún no ves? Pero como quisieron ver un poquito, vinieron a un teomorfosis y disfrutaron de esa fiesta y se llevaron toda esa energía a Argentina y supieron esperar su momento. Hoy, ya con grandes resultados, rango oro de la compañía, además es una mujer espectacular, es madre familia, un esposo increíble, hacen el negocio en pareja. Ella hoy nos viene a hablar de un tema que es elemental. Así como es importante la energía, lo es empoderarte. Empoderarte es creerte que tú tienes el poder. Y hay algunos secretos que ella te va a compartir esa tarde, así que anota. Si no anotas, te quedas con una idea nada más de lo que vas a poderte llevar, ¿verdad? Correcto, Jenny. La información es poder. Tienes que tomar un lapicero, un cuaderno, anotar, porque la información que vas a escuchar el día de hoy te va a llevar a un siguiente nivel. Así que, ¿quién se viene a continuación? Con nosotros, la gran Analia Herley. Categoría oro del país de Argentina. Argentina. Vamos, Argentina. Soy de Argentina. Formo parte de este equipo pionero que hemos llamado Alquimia Latina. Llevamos unos cuantos años como pioneros desarrollando nuestra visión fundamentalmente. Uno de los aspectos fundamentales para cualquier emprendedor. Hacia dónde vamos, qué es lo que queremos. Pero antes de conversar un poco más acerca de esto, quiero comentarte quién soy. Soy una mujer muy, pero muy emprendedora. Me gustan los desafíos y junto a mi esposo Jorge hemos sido toda la vida emprendedores. Somos personas que nos gusta el desafío, nos gusta sentirnos dueños de nuestra vida y de nuestro tiempo. Tengo cinco hijos, así que durante muchos años estuve muy, muy abocada a la familia. Trabajaba, atendía a los chicos, la casa, todas las obligaciones que tiene una esposa y una madre. Pero llegó un momento de mi vida en el cual me sentía realmente insatisfecha. Ese fue el motivo por el cual empecé a investigar qué podía hacer, a qué me podía dedicar, algo que me llenara, algo que me hiciera bien, algo que me gustara y que sobre todo me apasionara. Y encontré algunas disciplinas que me gustaron mucho como el coaching, neurociencias y empecé a estudiar cada día más. Y en el camino apareció la idea de este negocio y sobre todo de los negocios con sistema, tal cual es nuestro negocio. Me resonó mucho porque habíamos hecho una experiencia desde muy jóvenes con mi esposo en una empresa de venta directa en la cual habíamos aprendido realmente mucho y que nos había hecho recapacitar acerca de nuestras creencias y todos los conceptos que teníamos tomados de la cultura, de la familia. Y fue un antes y un después que nos permitió empoderarnos y ser cada día más emprendedores y sobre todo responsables de nuestras acciones. Te estoy nombrando algunas cuestiones que tienen que ver mucho con nuestro negocio. Pero enfocándonos en esta maravillosa oportunidad que esta empresa Teoma nos brinda a todos nosotros y que vos ya tomaste la decisión de estar acá, por eso estás formando parte de este evento, de este maravilloso evento Sábado de Gigantes, quiero desde el coaching, que es una de las áreas de mi vida que más he desarrollado, comentarte cómo podés hacer para tener un proceso que te permita crecer en todos los aspectos de tu vida. Y acá es fundamental que te sitúes en tu presente, hoy, y que definas tú hoy, tu presente, cómo te sentís en ese presente, qué estás teniendo y qué es lo que no estás teniendo, qué es lo que estás considerando que podés hoy hacer y qué cosas aún no podés hacer, porque quizás todavía no tenés las habilidades que necesitas. Una vez que hayas podido detallar ese estado actual en el que estás hoy, vas a poder mirar hacia el futuro para establecer cuál es tu estado ideal, cuál es ese estado en el que querés vivir, qué aspectos de tu vida querés que mejoren y eso lo vas a también anotar, estado actual, estado deseado, hacia el cual te vas a ir trasladando a medida que vayas transitando un proceso que vamos a llamar historia. Cada uno de nosotros está viviendo una historia, es el protagonista de una historia, es muy importante que tomes conciencia de eso y que cada uno de nosotros está escribiendo esa historia con lo que está haciendo, con las decisiones que está tomando día a día. Repito, estado actual, estado deseado. ¿Qué va a pasar entre ambos estados? Va a haber una historia, va a haber un proceso. ¿Y qué va a pasar en ese proceso? Simplemente va a pasar esto, va a ser mágico, ambos estados se van a fundir en uno solo y vas a estar logrando los objetivos que te pusiste y teniendo todas esas habilidades que necesitabas desarrollar. ¿Pero qué va a pasar acá? ¿Cómo paso de un estado al otro? ¿Cómo hago para que se dé esta fusión que estoy buscando? Simplemente tiempo, tiempo y acción. ¿Qué va a ocurrir cuando vayas accionando? Van a aparecer retos, desafíos que vas a necesitar trascender, que vas a necesitar sentir. ¿Cómo las emociones te ganan? ¿Cómo las emociones van a tender sobre todo a frustrarte? ¿Sí? Nosotros sabemos mucho de esto. Sabemos lo que implica, por ejemplo, que una empresa, esta empresa, haya podido llegar al país después de tanto tiempo, después de nada más ni nada menos que tres años. Eso es lo que tuvimos que esperar sin productos, sin nada, hasta que la empresa desembarcara en el mes de diciembre del año 2020. Un año que será realmente inolvidable en todos los sentidos. Todos nosotros somos pioneros y todos nosotros estamos transitando esta historia que te comenté. Y es muy importante aprender a gestionar nuestros estados emocionales y nuestros estados anímicos, porque nuestras emociones, cuando son recurrentes, se convierten en estados anímicos. Y en este momento tan complejo, tan denso para la humanidad, por todas las cosas que están ocurriendo en nuestro entorno y que tiene que ver con el mundo, no solo con nuestro lugar de residencia, sino en general con el mundo, es desafiante, es retante. Y en ese aspecto es muy importante que te permita ser vulnerable, porque todos nosotros lo somos. Somos seres humanos, por lo tanto, somos vulnerables. Entonces, las pérdidas, todo lo que está ocurriendo, nos afecta y es totalmente normal. Y ahí es donde aparece este concepto que se denomina gestión emocional. ¿Qué hago con lo que siento? ¿Qué hago con eso? Bueno, hay muchas maneras de poder sobrellevar, sobre todo, aquellos estados anímicos o estados emocionales que son difíciles, como la bronca, la rabia, como la tristeza, sobre todo, ante las pérdidas y como la frustración. Esos estados anímicos vamos a poder sobrellevarlos y superarlos, aplicando simplemente algunas simples técnicas, como son la respiración, ¿sí? La respiración es gratuita, todos podemos hacerla, todos podemos tomarnos un momento para simplemente respirar y permitirle a nuestro organismo, a nuestro cuerpo, que procese toda esa bioquímica interior que tiene que ver con las emociones. Porque eso son las emociones. Las emociones se disparan en función de las interpretaciones que hacemos de lo que vivimos, en función de lo que pensamos acerca de lo que está ocurriendo en el exterior. Es por eso que tenemos que tener también mucho cuidado con lo que miramos, con lo que atendemos, con lo que escuchamos, porque todo eso entra en nosotros y condiciona nuestro estado emocional. Y para nosotros poder seguir adelante con nuestro emprendimiento, con nuestro proyecto, con ese camino hacia nuestro estado ideal, deseado, hacia lo que realmente queremos lograr, necesitamos estar bien, necesitamos estar con una buena actitud, necesitamos estar con una buena energía. Por lo tanto, necesitamos conectar con buenas emociones, con emociones como son la alegría, el bienestar, el placer. Y lo podemos hacer, podemos estimularnos nosotros mismos a estar en esos estados emocionales interiores. De esa manera, vamos a ser mucho más productivos. Y no solo productivos, también vamos a poder ser más amorosos con nosotros mismos y con los demás, con nuestras familias, con nuestros amigos, con todo nuestro entorno. Hoy el mundo nos necesita bien, necesita que quienes tengamos la gran posibilidad como la tenemos nosotros, estando en esta excelente oportunidad que nos ofrece Teoma, Teoma nos da todas las herramientas para que podamos desarrollarnos, por lo cual somos bendecidos. Y gracias a todas estas posibilidades que nos da la empresa, podemos hacer un gran, gran proceso de aprendizaje, un proceso incluso de transformación. ¿Sí? Porque en la medida que aprendamos a gestionar emociones, que aprendamos a empoderarnos, que aprendamos a estar bien frente a la dificultad, ¡guau! Ya seremos otros seres humanos, pero sobre todo amorosos y empáticos. La empatía es una de las maneras de ser amorosos con el otro, con lo que está viviendo, con lo que está pasando. Pero si nosotros estamos bien, si logramos estar centrados, conectados con emociones positivas, como te mencionaba, vamos a poder ser mucho más útiles a los demás, a las familias, al entorno. Bueno, fíjate qué importante que es este momento para que todos aprendamos estas cosas tan pequeñas y simples que no nos enseñan, que no nos enseña nadie, que sí pueden enseñarse, pero que aún no están instaladas en nuestra cultura, pero que nosotros tenemos la posibilidad, ¿sí? de aprenderlas, aplicarlas y enseñarlas a nuestros equipos, a las personas que se vayan sumando a nuestro proyecto. Y obviamente a nuestros hijos y a todas las personas que estén en nuestro entorno. Por cada persona que mejora, mejoran muchas en su entorno. Seguramente debe haber algún promedio, algún estudio. Yo no soy tan numérica, pero sí que hay mejora. Sí que hay mejora en todos los aspectos. Nunca vas a ver a una persona exitosa, que ha logrado resultados positivos y buenos en su vida, con una mala actitud. Ahí reside nuestra actitud, en nuestro estado emocional. Ojo, no estoy diciendo que no puedas estar triste, que no puedas estar enojado. No, podés estarlo, pero gestionarte para que ese estado pase, para que tus emociones, en el caso del enojo, se enfríen y puedas accionar desde emociones más positivas. No hay emociones buenas y malas. Simplemente somos seres emocionales y necesitamos de todas las emociones. Y acá te quiero contar para qué tenemos cada emoción, ya que estamos en el tema emocional. La emoción de la alegría, que todos es la que queremos y queremos sentirnos plenos, felices, alegres, que es una energía expansiva, sí, que contagia, sí, se logra, sí, se logra con práctica, simplemente con práctica. Y la manera más sencilla de practicarla es tomar aquellos momentos buenísimos de felicidad que hemos tenido en la vida, porque esos son nuestros recursos interiores y podemos echar mano a esos recursos y recrearlos. Y cuando los recreamos, nos impregnamos de esa energía que es la alegría. Mirá qué simple. Todos, todos hemos tenido momentos felices en nuestra vida, ¿sí? Entonces, tomate de esos recuerdos. Son tu capital interior para poder sobrellevar los momentos más difíciles. Después, tenemos otra emoción que es el asco, que nos permite rechazar aquello que no nos agrada, aquello que no nos gusta y que puede estar vinculado no solo a algo físico, como puede ser algo para ingerir, sino que puede ser también vinculado a la manipulación, ¿sí? Entonces, puede que nos demos cuenta a través de esa sensación que aparece en nosotros de que puede haber una manipulación, de que puede haber mentira. Es un mensaje que nuestro cuerpo nos envía. Eso también es maravilloso y nos hace humanos. Otra emoción que hoy está tan, pero tan difundida, es el miedo. Es el miedo que es una emoción protectora, es una emoción que está instalada en nosotros en función de todas las experiencias vividas, nuestras y de nuestros ancestros, de las generaciones pasadas, en función de lo que ellos han pasado, de lo que han vivido, de lo que han tenido que afrontar, de sus dolores, de sus luchas, de todo lo que han tenido que transitar, ¿sí? Están en nosotros, están como memorias y que pueden aparecer desde nuestro inconsciente frente a una situación desconocida, frente a algo que tenemos que afrontar y que no nos sentimos capaces de hacerlo. Ahí aflora el miedo, una emoción protectora, simplemente eso, protectora, pero que puede ser paralizante y que necesitamos reconocer, decir, tengo miedo, es lo más sano que hay. Creo que es mucho más negativo para una persona negar que tiene miedo. Pero ¿sabes qué? Podés decir, tengo miedo, pero lo voy a hacer igual. Ahí está la diferencia. Fíjate, no te quedás paralizado con el miedo, sino que avanzás igual. Tengo miedo, abrazo mi miedo, pero le doy para adelante. Esto es un aspecto muy importante, sobre todo para los emprendedores, que tenemos que lidiar con esos miedos interiores que están totalmente ligados a nuestras creencias. Esos miedos que son fantasmas de nuestra mente pueden ser todos doblegados, pueden ser todos trascendidos en función de nuestra disposición a ello. Y otra emoción que es la que nos complica bastante la vida es la del enojo, la ira, porque cuando están exacerbados nos bloquean totalmente y sobre todo y sobre todo no nos dejan escuchar. Nunca lleves adelante una conversación cuando estés enojado, porque no vas a poder medir, no vas a poder controlar lo que vas a decir y vas a decir cualquier cosa, porque se da una desconexión no solo de los oídos que no podemos escuchar, sino también, sobre todo, de nuestro cerebro prefrontal, que es donde está todo nuestro razonamiento, nuestra reflexión, lo que nos hace realmente tomar decisiones bien evaluadas, bien analizadas. Así que cuidado con el enojo, primero enfriate, respirá, que es una de las técnicas más sencillas y más rápidas. Hay más emociones, pero te quise mencionar las más relevantes, las más importantes. Llevo años estudiando cómo se gestionan las emociones y para qué las tenemos y las necesitamos a todas para funcionar en la vida, solo que no podemos estar en una sola, las necesitamos a todas y transitar por ellas hace la diferencia. Este fue mi aporte en este fabuloso evento. Quiero dar las gracias a todo este fabuloso equipo, a todo lo que está haciendo Teoma, a todo el apoyo que hemos tenido de todo el corporativo y de todo el equipo. Muchas gracias Teoma y es un placer estar en este camino con tantas personas que estamos creciendo y que tenemos y que tenemos un estado deseado claro que eso hace la diferencia con muchas personas que aún no saben lo que quieren y tampoco han encontrado la forma de lograr ese estado deseado, ese estado ideal que quizás todavía está allí procesándose y que todavía no está claro. Gracias, gracias, gracias. Los dejo para continuar con este fabuloso evento Sábado de Gigantes. Saludos desde Argentina. ¡Bravísimo! 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 ¡Espectacular! Realmente no sé si tú, pero yo realmente estoy totalmente agradecida. Analia, me has movido toda. Creo que es totalmente importante revisar y controlar nuestras emociones, más en las condiciones que estamos viviendo en el mundo entero. Pero tú que estás ahí esta tarde, regálate una tarde de alegría y de hecho que Analia nos ha dado unos tremendos consejos para poder llevar una vida digamos en equilibrio. ¡Súper tips! ¡Súper tips! Interesatísimos, de verdad. ¿Qué te pareció, Raúl? Analia, ha estado espectacular, ¿verdad? Agradecido. Yo sé que toda la Nación Teo hoy se encuentra agradecido por tremenda información. Yo sé que esta experiencia nos va a permitir que todos nos vayamos a un siguiente nivel. Que todos podamos cumplir nuestros sueños porque la información de hoy fue de calidad. Analia, realmente lo que nos has compartido hoy lo necesita todo el mundo, la familia Teoma y el mundo entero porque somos seres emocionales, vivimos una montaña rusa emocional. Hoy te ganaste un premio como los que van a venir y estás arriba y de pronto te viene una mala noticia y te vas abajo. Necesitamos gerenciar nuestras emociones para llevar una vida como necesitamos vivirla. Con tranquilidad, con equilibrio y sabiendo que lo que no puedes transformar simplemente lo tienes que aceptar. por supuesto Yeli y ahora como tú lo has dicho tenemos un concurso impresionante con unos premios aún mejores porque Teoma está sorteando 100 premios sorpresas. ¡Guau! ¡Guau! ¡Mamá! ¡100 premios sorpresas! ¡100 premios sorpresas! ¡Qué emoción! Pero antes vamos a sacarle todo el cubo a Analia por supuesto tenemos preguntas Tenemos preguntas así que vamos a pedir que nos apoyen con una llamada porque necesitamos que los empresarios Teoma también pregunten directamente a Analia para que puedan ayudarle con las respuestas que le pueda dar. Así es Vamos con la primera llamada por favor Analia primera llamada para ella Tenemos a Analia conectada ¿no? Ahí está Analia Hola Analia ¿Cómo estás? Abrazo Reina Qué linda información nos regalaste hoy Hay preguntas para ti realmente eres una mujer que nos has dado todo todo tu conocimiento y de verdad eso es fantástico Así es la familia Teoma nadie se guarda nada La llamada para ti Adelante ¡Guau! Hola ¿Cómo estás? Silvanita ¿Cómo estás? Saludos hasta Trujillo Esperamos tu pregunta ¿Cómo estás? ¿Nos escuchas? Buenas tardes con todos Hola Analia ¿Cómo estás? De verdad súper feliz con la información He anotado todo Definitivamente este video lo voy a ver un montón de veces porque hay mucho contenido de valor que aplicar sobre todo es aplicar El día de hoy te pongo una súper pregunta Sí sabemos que ahorita cuando entra un nuevo socio viene con muchos prejuicios viene con mucha negatividad es de repente que hay un proceso para ir a ti por esa mejor versión ¿Cuál sería el primer paso Analia que tú recomiendas a ese nuevo socio para que vaya a construir la vida que sueña? Bien ¿Se me escucha bien? Sí Perfecto 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 Ok Bueno Yo creo que el primer paso es la primera conversación que necesitamos tener con nuestro nuevo socio es acerca de qué es lo que quiere lograr es decir que él pueda definir qué es lo que quiere lograr sobre todo con este negocio con esta herramienta que ha tomado para su vida en qué aspectos va a mejorar su vida y ahí apoyarlo a que primeramente tenga una definición tenga ese famoso para qué que todos necesitamos tener como un motor interior propio de cada uno y que sepa que va a tener que transitar un proceso de aprendizaje en el cual bueno no va a ser todo brillante y no va a ser todo fácil yo creo que tenemos que ser honestos y sinceros en esa primera conversación pero sí que la persona sepa que vamos a estar al lado para acompañarlo que vamos a estar al lado para apoyarlo en la medida que nos permita que nosotros podamos hacerlo es esto es un proceso de acompañamiento el que podemos hacer en función de lo que la persona quiera lograr y que esté dispuesta a hacer lo que hay que hacer fantástico realmente qué tal respuesta Analia me encantó y de hecho que también me hace sentido bastante gracias por regalarnos esa respuesta Analia y pues el acompañamiento el darle esa confianza al nuevo socio que se conecta de decirle oye sabes qué vamos a trabajar juntos te voy a enseñar vamos a vamos a vivir todo un proceso de amistad pero sobre todo que vamos a ir aprendiendo en el camino gracias Analia y tenemos tenemos una llamada más a ver por favor todos quieren preguntarle a Analia ¿quién no va a preguntarle a Analia? ahí está la siguiente llamada Pilar Díaz nuestra diamante millonario ahora sí está bien cuadrada la cámara ahora sí Pilar ¿cuál sería tu pregunta por favor para Analia? hola Analia muy buenas tardes Analia un gusto saludarte saludos desde el IEM Perú también muy gustosa de haber estado en tu país hace un mes bueno Analia la pregunta sería ¿qué herramientas crees que podemos usar de vital importancia para empoderar a nuestro equipo en estos tiempos? bien yo creo que una de las herramientas más potentes que estoy que yo he usado y que todos podemos utilizar es pegarnos al sistema educativo que el equipo nos ofrece si nosotros nos dejamos guiar tenemos esa apertura esa apertura ese modo aprendiz que todo networker necesita es la mejor manera de mantenernos en el camino y sobre todo siguiendo la guía de las personas que ya lo lograron que ya tuvieron una experiencia previa y que bueno nosotros simplemente siguiendo con eso ese paso a paso esa receta que nos van dictando obviamente que cada uno lo irá adaptando a su contexto a su forma de ser a su forma de vivir y de estar en la vida pero fundamentalmente creo que es muy importante en este negocio dejarnos guiar dejarnos guiar por las personas que ya hicieron la experiencia y que bueno simplemente con humildad ponernos en ese modo aprendizaje yo creo que es la mejor manera de llevar adelante este negocio de una manera simple sencilla y que bueno entendiendo que estamos aprendiendo y en todo proceso vamos a probar nos va a salir una vez no va a salir otra vez no va a salir y así pero en la medida que vayamos repitiendo se va a ir logrando la habilidad no hay otra manera de aprender espectacular respuesta es totalmente cierto así es y los tips de las personas con experiencia son los que te van a ayudar a ti a mejorar obviamente